Así es, vea, quiero contarle algo. Ok, adelante. Entre ayer y hoy, me di a la tarea de dar una vueltecita allí por algunos barrios josefinos. Como buscando particularidades. Y encontró alguna. Porque usted sabe que los barrios josefinos a veces se distinguen por ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Barrio La Cruz, por la cruz que tiene allí de toda la vida, ¿verdad? Unos son por el tipo de casas, por la estructura arquitectónica de las mismas. Sí, tienen cositas que los destaca, ¿verdad? Y entonces me fui a visitar un par de barrios vecinos y encontré tres particularidades en ellos que quiero mostrarles. Bueno, adelante entonces. Muy bien. Los barrios Aranjuez y Escalante llaman la atención por muchas cosas acá en el centro de San José. Una de ellas puede ser sus viviendas, que en muchos casos son antiguas y llamativas. Pero nosotros encontramos algunas particularidades que podrían llamar su atención. Empezando por esta fruta, cuyo árbol está acá en las instalaciones del Museo Calderón Guardia. Parece una nona, pero no estamos completamente seguros de qué se trata. La fruta no crece mucho y en estado celo, su color es verdusco. Luego irá oscureciendo hasta convertirse en casi negra cuando llega a su maduración. Quienes han llegado a probarla dicen que no es desagradable, pero tampoco es como otras tentadoras. Lo cierto es que la fruta tiene con qué llamar la atención porque no es conocida y tiene similitud con la anora. Hoy no tuvimos suerte de encontrar a alguien del Museo Calderón Guardia que nos diera información sobre el tema. Entonces nos fuimos a ver otro atractivo del barrio Escalante. En esta vivienda cercana al museo, encontramos las verjas tan elaboradas y atractivas que fueron parte hace muchos años de las estructuras externas de la Catedral Metropolitana. Y hoy se lucen aquí como si fueran nuevas, pues se resisten al paso del tiempo. Otro atractivo más de la comunidad. Pero la verdad es que no quisimos desistir de nuestro intento y un día después volvimos al museo para lograr la información sobre la fruta misteriosa y esta vez sí lo logramos. No tenemos el nombre exacto, pero sí, es familia de la Nona y de la Guanábana. Llama muchísimo la atención, ¿verdad? Es un árbol quizá tan antiguo como la casa, recordar que la casa... Tiene mucho tiempo. Sí, tiene mucho tiempo. La casa es de 1912 y la gente comenta que este árbol ya tiene como mucho tiempo de estar acá. No hay en el Valle Central o no se conoce, entonces también por eso llama la atención de los turistas. Entonces es un atractivo también del museo, ¿verdad? Y lo pueden venir a ver. Produce durante todo el año, ¿verdad? Entonces es como importante y pues más bien si usted nos dice, ¿verdad? El nombre sería... Ah, produce durante todo el año. Durante todo el año, sí. ¿Y nunca la han probado ustedes? Sí, claro que sí, sí, es comestible. Pero no tiene el mismo sabor, digamos, es un poco más... Menos dulce que la Nona o la Guanábana. Bueno, vamos a encargarnos de investigar, a ver qué nos dicen los especialistas. Ok, está bien. Ahora dejamos la fruta y nos fuimos al barrio vecino. Lo harán, pues, para conocer la historia de las palmeras que adornan el entorno de la iglesia. Los vecinos conocen la historia. Aseguran que fueron 12 palmeras sembradas por un hombre que vino de la zona del Caribe costarricense. Lo hizo con la intención de adornarlas afuera de la iglesia, que estaba muy desprotegida, además. Fueron 12, pero ahora son 11, porque según parece, la naturaleza se encargó de derribar una de ellas. Se dice que data de 1940, alrededor de los 40, y el párroco cura que estaba en esa época las bautizó en conmemoración o basado en los 12 apóstoles. En ese momento hay 11. Se dice que fue un rayo, que cayó un rayo. ¿Potó una? Potó una de ellas, pero que se iba a reponer. Pero de ahí salió historia de que no, no se iba a reponer, que era Judas. ¿A la consideraron como el Judas? Como el Judas que le dieron fuego, entonces no se repuso y quedaron 11, que son las que están actualmente en pie. Las palmeras son una más de las particularidades que distinguen a Aranjuez y Escalante.